El atilo. Así se llama el producto que tres jóvenes de la Escuela de Química de la UCR crearon para ayudar a las personas a disminuir sus niveles de estrés y ansiedad. Los estudiantes utilizaron la planta de tilo como su materia prima. Bueno, el tilo contiene una familia de compuestos que se llama flavonoides. En realidad muchas plantas contienen estos compuestos ya que son metabolitos secundarios. Estos compuestos de hecho son considerados por muchas personas una nueva familia de benzodiazepinas. Esto es porque la naturaleza de las moléculas es muy similar entre ellas y estas benzodiazepinas y los flavonoides también actúan en nuestro organismo como una interacción con los neurotransmisores que tenemos que se llaman neurotransmisores GABA. Esos neurotransmisores son inhibidores. Lo que hacen estos compuestos flavonoides, según el estudiante, es minimizar el estrés y la ansiedad. Bueno, ante la situación actual nos motivó esto porque es algo que por lo que todos hemos pasado, una situación de estrés, de sentir ansiedad y bueno, muchas veces solemos consumir algún alimento y en este caso nos fuimos por el helado porque es el que de fijo lo vamos a buscar por su contextura, por su sabor. Es más, por eso también lo quisimos hacer bajo en calorías para que no sintiéramos esa culpa de consumir una gran cantidad de helado. Los jóvenes realizaron un estudio de mercado y actualmente en Costa Rica no existe un producto similar. Además de ser bajo en azúcar, es libre de lactosa y apto para consumo vegano. Bueno, pues tenemos fresa, me desestresa, mora tranquilizadora y maracuyá, que es el que tengo aquí, maracuyá y el estrés se va allá. Todos tienen una consistencia cremosa, no sé si la pueden ver ahí, ahí la podemos ver, este es el de maracuyá. Quisimos garantizar una consistencia bastante cremosa porque pensamos que el helado cremoso nos da como una mayor satisfacción cuando lo comemos. También quisimos enfatizarlo, los sabores de cada fruta dentro del sabor del helado, por lo que minimizamos la cantidad de azúcares añadidos. Este proyecto, el cual está en fase de prototipado, fue dado a conocer en la séptima feria de emprendimiento, desarrollo e innovación de la Escuela de Química. Los jóvenes tienen proyectado en un futuro lanzarlo al mercado.